El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras jugué Sin descansar a mi manera Jamás vi en amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera Jugué sin descansar a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así Logré vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre a un fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Para mi padre Para mi padre Su canción predilecta Donde quiera que estés Conocerás No hay por qué No hay por qué No hay por qué Gracias.